Andalgala Diario Pata, pata Por ahí Por Ay 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 San Miguel Vino los changos de allá Samurana Como eh Maturad Cruz Vino los changos de allá Ay Vino los changos de allá Ay ¡Hala, Sole! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¿Quién dice que... ...pues si está bajando, señores? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos a ganar, estoy en la primera! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡Vale, dime! ¡Vale! ¡Mano! ¡Mano! ¡Vale! 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 ¿Vale?! ¿Tú ves que vosige tu pelea, eh? ¡Tú ves que está a tu pez, en la liga! Esa, grande o esta, tranquila... Mejó la mentora, es... ¡Fuera! 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 Gracias. 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 Neil, Oprah. Marqués porquezie. Alcuer. A liquor de México. Chu, puu. Gru, empagua. Ei, ja,的人. Marqués ahí, markets ya. Ya está? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!